Una gran pérdida, un gran dolor, un hombre de muchos años, un hombre sabio, que bueno, se nos fue repentinamente y nos da muchísima tristeza. Volimos a saludar a la familia y también a compartir la despedida con muchísimo afecto. La libertad de expresión, el derecho a la información, eran ámbitos, eran conceptos que se explicaban en lo teórico, en gremios o en universidades, pero no se podía palpar. La Argentina viene de la censura de la dictadura, a la censura del monopolio, pasa de una censura explícita a una censura de hecho, casi sin advertirlo, sin darse cuenta. Entonces, el fútbol para todos pone en palabras, pone blanco sobre negro, sobre lo que significa el derecho a la información. Y don Julio Grondona fue un actor importantísimo, junto con nuestra Presidenta, cerrando un acuerdo para que el fútbol se vea por televisión abierta. Eso afectó intereses de los que antes usufructuaban precisamente la falta del ejercicio de ese derecho. Y bueno, la respuesta fue muy dura, por eso la gran descalificación. A mí me da mucha pena cuando escucho algunos comentarios que parecen una aproximación casi descriptiva, pero están hablando producto de los intereses que fueron afectados. Tenía mucha relación con usted, ¿no? Y fueron 12 años de Presidente Boca, 12 años conviviendo con él, con muchas diferencias y muchas coincidencias. Conmigo se portó siempre, siempre muy bien, una persona muy frontal, una persona, bueno, un dirigente realmente de un nivel muy, muy alto. Hemos perdido a una persona que por el fútbol argentino ha dejado muchísimas cosas y bueno, lo vamos a sentir mucho. Un profundo dolor, la verdad es una persona que me ha guiado mucho en estos años, así que realmente una pérdida muy importante. Termina una etapa muy importante con un dirigente referente del fútbol mundial, así que bueno, ahora es un gran desafío para toda la dirigencia argentina. Gracias.